Buenos días, señorita García. Buenos días, amor. Te echo de menos. Qué ganas tengo de besarte. Ya, bueno. Algún día. Se decreta el toque de queda. Todos los ciudadanos no autorizados deben permanecer en sus casas. Aumentan las tensiones al inicio de la semana 213 de confinamiento. Emerge una nueva realidad. COVID-23 ha mudado. Iniciando escaneo de temperatura. Temperatura normal. Otra noticia terrible. Los nuevos datos confirman que el virus atacan el tejido cerebral. ¡La rodilla! ¡Eso, tranquilo, tranquilo, soy inmune! ¡Soy inmune! Iniciando escaneo de temperatura 3, 2, 1. Anomalía detectada. Muevas albadas llegarán dentro de 4 o 6 horas. No salga de casa. No se le dispara. DJ, no se le dispara. ¡Soy de desesperación! Muevas albadas gaming. Ya vienen Ya vienen Ya vienen En este mundo hay dos tipos de personas, las que le gusta el new style y las que... Ah, pero ¿qué hay otras? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al ritmo, manda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!